Camila y televidentes, muy buenas tardes. Pues miren, me encuentro en la vía que el municipio de Ocaña comunica con la zona del Catatumbo y por este mismo eje vial en las últimas horas pues fue dejado en libertad un joven que permaneció por ciento cincuenta y cuatro días retenido por un grupo armado al margen de la ley en zona del Catatumbo. Luego de que transcurrieran ciento cincuenta y cuatro días retenido por un grupo armado al margen de la ley en zona del Catatumbo fue dejado en libertad en las últimas horas del joven Leandro Javier Bayona Díaz. Recordemos que Leandro Javier lo habían reportado como desaparecido desde el veintitrés de octubre el año pasado cuando se movilizaba de Ocaña al municipio del Tarra en norte de Santander. Yo me dirigía en una motocicleta hacia el municipio del Tarra, sí, a venderla, un negocio que había hecho mi mamá, iba a visitarle paso a mi papá que es de allá, este, pues, cuando fui este, raptado por, por este, por un grupo al margen de la ley y me dijeron que, pues, este, les había llegado una información de que yo era un informante del gobierno, ¿sí? Que yo era, sí, porque como yo presté servicio militar en la marina, entonces, este, me estaban, sí, y como mi cara era nueva en el, en el, en el territorio, pues, este, se les hizo muy sospechoso. Los captores de Leandro le decían a todo momento que si no se debía nada no había por qué temer, pero al verse rodeado de varias personas armadas y encadenado producía ese temor de no saber qué pasaría. Que pues si yo no debía nada, pues no tenía que temer nada, pero, pues, de todos modos se sentía el temor al ver personas que, armadas y eso, y, y, pues, a estar uno amarrado, encadenado, pues, imagínense ustedes esa situación. Nunca me maltrataron. Nunca sufrí golpes. Leandro nunca supo dónde se encontraba, solo lo movían de un lugar a otro, con los ojos vendados, hasta que le comentaron algo que hizo referencia a que sería dejado en libertad. No sabía dónde me tenían, literalmente. Me movieron de un carro al otro, en motos, sí. Siempre estuve con los ojos vendados y yo nunca supe que me iban a liberar. A mí el día que me sacaron, nunca me dijeron nada, sí. Fueron, fueron dos días en un lugar, después dos días en otro lugar, donde me atendieron súper bien, este, me dijeron, hermano, aproveche la segunda oportunidad. Cuando me dijeron, aproveche la segunda oportunidad, dije, me van a soltar. Y fue Dios el que me dio la oportunidad, porque todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, me obligaba ante él. Se estima que son varias las personas que a la fecha están retenidas por grupos armados al margen de la ley en zona del Catatumbo. Según las autoridades, estas personas privadas de la libertad estarían siendo investigadas por diferentes situaciones. Bueno, pues, esperamos que así como este joven retornó al seno de su hogar, también esas personas que hoy se encuentran secuestradas, pues, también sean dejadas en libertad. Tal es el caso del señor evangelista Borges Contreras, quien completa a la fecha cuatro años de haber sido secuestrado y que hasta el momento, pues, no se conoce nada de su paradero. Y también, pues, el señor Sanin Antonio Mena, quien fue secuestrado en zona rural del municipio de Río Rocesar, quien completa diez meses, pues, sin saber nada también de su paradero. Desde el municipio de Ocaña, para ATN Noticias, Eduardo Urquijo, continúen ustedes con más información.